22 años después de los acontecimientos de Parque Jurásico, Isla Nubla tiene ahora un resort temático de dinosaurios en pleno funcionamiento llamado Jurassic World. Pero después de 10 años en marcha, las visitas son cada vez menores. Para solucionarlos se crea una nueva atracción que da como resultado algo horrible. Fiel sucesora del exitoso clásico de 1993, ganador de tres Oscar y dirigido por Steven Spielberg, la nueva película de la famosa franquicia Parque Jurásico mostrará el primer resort temático del mundo que combina realmente las maravillas de la ciencia y de la historia con la comodidad y el lujo al que están acostumbrados los viajeros internacionales. Gracias.